Vamos a… ¿Ya? ¿Ya? Muy buenas tardes. El día de hoy, en calidad de diputados federales, venimos nosotros a expresar nuestras observaciones, comentarios en relación a lo que sucedió en Catepec, en la quinta circunscripción de… en donde se realizaron asambleas de Morena, que son Estado de México, que fue Hidalgo y que fue también Michoacán y Colima. Queremos venir a hacer nosotros ciertas precisiones, porque la dignidad de los militares no se compra en mi calidad de diputada federal y tampoco se vende. Quiero decirles que en este espacio yo me presento también como la secretaria de la Comisión de Ética Partidaria, que fui durante el periodo que acaba de pasar o que está terminando, es un cargo honorífico. Sin embargo, como la propia secretaria de la Comisión no puedo ser omisa a decir lo que sucedió en este domingo 27 de octubre. Yo me sumé al proyecto de Morena precisamente porque se trata de un proyecto para regenerar la vida pública nacional que estaba ahogada en un mar de corrupción. Padecemos corrupción por todos lados, de parte de los gobernantes, de los legisladores, de los empresarios, etcétera, pero sobre todo corrupción de los partidos políticos. Morena surgió como un movimiento basado en la honestidad y el combate a la corrupción, así se establece en su declaración de principios y en sus estatutos, porque la gente ya estaba harta de tanta corrupción y simulación de los partidos tradicionales como el PRI, el PAN, el PRD, etcétera. Por eso debemos decir que el actual proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, que está en la etapa de las asambleas distritales, ha dejado mucho que desear, porque en un gran número de asambleas han salido a relucir conductas que la gente tanto ha reprobado en los otros partidos. En el Estado de México, como todos ustedes saben, hubo problemas serios en la realización de las asambleas distritales, el proceso no estuvo exento de prácticas cuestionables que impidieron la realización de las asambleas en muchos distritos. Si queremos realmente ayudar a la transformación de México, los militantes de Morena, debemos estar a la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador y convertirnos en el verdadero pilar de la cuarta transformación, si no el pueblo nos lo va a cobrar muy caro. Lo que pasó en el Estado de México este domingo fue que en el municipio más poblado de Latinoamérica, Nicatepec, se reventaron dos asambleas en el distrito 13, en el distrito 17, donde no estuvo exenta la violencia hacia los militantes realmente de Morena. Estamos denunciando eso en el distrito 10, en el distrito 11 y en el distrito 16, vimos las siguientes anomalías. Número uno, hubo primero denostación de dirigentes en las propias colonias un día antes de las asambleas. Hubo mucha participación de los servidores públicos, de los servidores públicos y servidores de la nación. Hubo un uso del padrón en forma indiscriminada. ¿Cómo se explican? Que los militantes fueron visitados por más de cinco actores políticos y que en muchas ocasiones hasta gentilmente les llevaron a sus domicilios los QR para que fueran a participar. Hubo también participación de diputadas locales y diputados federales cuando el presidente nos había pedido que fuera mano de las legisladoras en estos procesos internos de Morena. Les ofrecieron desayunos, comidas e inclusive también hasta les ofrecieron pavimentación de calles. Hubo una migración del padrón. Dirigentes que están en una colonia, de repente nos aparecieron en otra y migraron ese padrón electoral a otro lado en donde ellos podrían ser, ser votados y quedar. Se permitió que la logística cayeran los diversos grupos existentes y que estos permitieran que entraran personas sin ninguna fiscalización. Entraron muchas gentes a votar sin tan siquiera ser revisadas y estaban en el padrón y con su QR. Hubo mucha presencia de población de la tercera edad a los cuales mantuvieron muchas horas ahí parados, muchas horas separados para que pudiesen entrar. Hubo mucho activismo político por parte de los servidores de la nación y eso, quiero decirles compañeros, eso no es Morena. Nosotros no podemos ser omisos en esta parte, no luchamos por eso. Morena no es eso. Morena es convicción, Morena es la lucha del pueblo y sueño con que llegue el día que los ciudadanos no vendan su voto. Esa es la altura de miras que debemos de tener en este partido de Morena, esa es la altura que debemos de tener para estar a la altura de nuestro presidente, porque nuestro presidente no instrumentó este partido para que cayéramos en todas esas corruptelas. Por esa sencilla razón esta rueda de prensa es para denunciar, para decirles que nosotros no somos como cualquier otro tipo de legislador, nosotros no somos unos ambiciosos, vulgares, no participamos, no asistimos a las asambleas, porque no podíamos hacernos, no podíamos hacernos cómplices de lo que nosotros estuvimos viendo un mes antes de la realización de estas asambleas. Por eso estamos aquí, por eso estamos dando la cara a nosotros, ante ustedes, ante los ciudadanos, decirnos, no todos los servidores públicos somos iguales, no todos los diputados estamos avalando esas conductas que se han estado generando en esta quinta circunscripción y en este territorio nacional. Por eso no luchamos, compañeros, eso no es Morena. Y nosotros estamos aquí como legisladores para decirte, no estuvimos de acuerdo, por eso muchos de nosotros no asistimos, porque no estamos avalando eso que está sucediendo, ni la violencia que se suscitó en el distrito 13, ni en el distrito 17. Pues bien, les dejo la palabra a mis compañeros que también quieren expresar su opinión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy la diputada Claudia Yáñez Centeno del Estado de Colima. Efectivamente, el día domingo tuvimos nosotros dos asambleas en el distrito 1 y el distrito 2. El distrito 2 fue reventada la asamblea a golpes, hubo mucha violencia. ¿Por qué? Porque fueron excluidos, gentes que se habían afiliado desde el origen de Morena, fundadores, militantes, y la verdad fue algo muy vergonzoso. La gente muy enojada, bastante enojada, como no fue incluida, sino más bien fue excluida en sus derechos políticos, partidarios y constitucionales, reventaron, ellos mismos reventaron esta asamblea en el distrito 2. Fue algo ofensivo, porque además participaron servidores de la nación. Servidores de la nación, que obviamente, si nosotros nos vamos de abajo para arriba, son los superdelegados que han hecho de este proceso interno de Morena, un cochinero, y han utilizado los recursos. ¿Con qué se paga la campaña de la candidata? ¿Con qué se paga? Obviamente, tenemos muchas quejas, muchas denuncias que no han llegado los recursos de los programas de bienestar. Ah, pues con eso se está pagando todo ello, porque tuvimos acarreos también. Tuvimos acarreos y acarreos, acarreos que fueron organizados por servidores de la nación, cuando el presidente dijo que no deberían de involucrarse en ningún momento. En el distrito 1 fue que no hubo quórum. Se estableció de que se iban, iban a participar la mitad más uno, de los comités seccionales, representantes de los comités seccionales, y fueron 80, 80 comités seccionales, representantes de los comités seccionales. Tenemos 204 y nada más participaron 80. 80, 80. Pero aún así, cuando el presidente del SEM, del estatal, Sergio Jiménez Bojado, el presidente, dijo, ¿qué pasó? No se hizo la declaratoria de quórum. Una cosa vergonzosa, que los representantes del SEM y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que estuvieron ahí, no hicieron la declaración, la declaratoria del quórum, cosa que en toda asamblea se debe de hacer, porque es lo que da legalidad. Y en ausencia de ello, y viendo que no había quórum, se levantó la asamblea. No hay quórum. Y sin embargo, estas gentes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no respetaron y siguieron adelante. Quiero decirles que es vergonzoso, porque el coordinador de la representación, el coordinador de Morena, en el Congreso, el diputado Vladimir Parra, hizo acarreos de la gente de Xuchitlán y de Zacualpan. Llevó puro viejito de la tercera edad, sin estar muchos inscritos y afiliados. Y aún así, los dejaron pasar. Es vergonzoso que utilicen las necesidades de estas personas, las necesidades económicas, para manipular y manipular el compro de votos. La compra de votos fue de tres mil pesos. Se vieron diputados, se vieron diputados del Congreso, participaron representantes del Congreso, también participaron los servidores de la Nación. Y en este cochinero, lo hablo muy claro, fueron los superdelegados. ¿Y quiénes están arriba de los superdelegados? ¿Quiénes coordinan a los superdelegados? Gabriel García. Y Gabriel García, los superdelegados y los servidores de la Nación. ¿A quién apoya? A Berta Luján. Es una vergüenza que además se haya parado aquí, en esta casa, con este cochinero que ha hecho del movimiento. ¿Por qué? Porque Morena es de todos. Morena no es de un grupillo. En Morena se tienen que respetar las voluntades. En Morena se tienen que respetar las libertades. El presidente durante muchos años luchó para combatir todo este tipo de situaciones, de casicazgos, de compras, de votos, de acarreos. Contra esto luchó. Y es una vergüenza que los mismos de Morena nos estemos prestando a todos. Se están prestando porque su servidora para nada. Yo no asistí a ninguna asamblea porque yo no iba a avalar la legalidad y una elección fraudulenta. Muchísimas gracias. Diputada María Chávez Pérez, de la Quinta Circunscripción del Estado de Michoacán. Es reprobamos, nosotros los que estamos aquí presentes, las viejas prácticas que traen los nuevos que van llegando como ADN del PRD, que van llegando a gandallar. ¿Cómo obtuvieron los padrones del partido? Eso es reprobable. ¿Cómo inducieron al voto? Haciendo lo mismo que hicieron en el PRD, comprando la conciencia de los que ya estaban y que dejaron en el padrón rasurado, como los militantes de Morena, fundadores. Yo quiero decirles y quiero denunciar que estamos en contra de las viejas prácticas que se han llevado en este 27 de octubre. Elecciones internas compradas a carreos, reprobamos también la actitud que ha tenido la dirigencia nacional y que reprobamos el padrón raspado, reprobamos que gente que no estaba afiliada, la afiliaron en el último momento, la hicieron aparecer en el padrón y que presidentes municipales de otros partidos que están siendo acarreados a Morena hayan llevado carros con militantes de Morena prometiéndoles dinero. Reprobamos esa práctica que nosotros quisimos hacer diferente y que esa práctica no entra dentro de los estatutos de Morena. Defendemos los principios con los cuales se fundó nuestro partido y decimos que estamos aquí como legisladores para traer la voz del pueblo al Congreso y la gente militante de Morena está molesta. Nos han criticado mucho, pero queremos decirles que no somos cómplices de esas prácticas y que decía Fernando Sabater en su ética política que no hay necesidad de un candidato de andar haciendo compra del voto. Necesitamos la verdad y la razón por la cual actuaríamos en nuestro partido que inspira y debe de seguir inspirando la democracia y la democracia es el poder del pueblo y el pueblo es el que decidió tener un cambio de régimen y eso es lo que reprobamos, porque este cambio de régimen tiene que ser imparcial y muy claro, sin corrupción. Muchas gracias. Buenas tardes, Lidia García Anaya, diputada federal por el estado de Hidalgo, represento a Pachuca, la capital. Hidalgo también forma parte de la quinta circunscripción, sin embargo, debo decir que los siete diputados federales del estado somos diputados de Morena y que en el caso de las asambleas que se están llevando a cabo, los siete diputados fuimos candidatos externos, sin embargo, bueno, nos hemos sumado a todas las acciones del Movimiento de Regeneración Nacional en apoyo a todas las actividades que se han llevado a cabo a las cuestiones del presidente de la República, pero en el caso de estas asambleas, algunos de los diputados del estado de Hidalgo no hemos sido ni siquiera convocados o invitados a estas asambleas. Tengo conocimiento que el día de ayer se llevó a cabo la asamblea en el Distrito 1, que es Huejutla, es la Huasteca, sin embargo, ahí sucedió alguna situación, que alguien externo a los militantes o a las personas que estaban ahí, bueno, llegaron y hubo ahí unos cuantos balazos. Entonces, solamente decirles que nosotros no estamos formando parte de ello porque no somos invitados y tampoco somos tomados en cuenta, por consiguiente, no podemos ser cómplices de ello si ni siquiera estamos presentes en esas actividades del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo estoy a sus órdenes, muchas gracias. Buenas tardes, soy del Estado de México, igualmente del Distrito 10 en Ecatepec, Estado de México, represento al Distrito 10, sin embargo, a la asamblea donde yo asistí, yo voy a hablar de lo que a mí me consta, me consta que el personal de logística que estaba para ingresar a la asamblea donde yo asistí, eran parte del equipo personal, de los que más tarde se propusieron como candidatos y ganaron. Y también me consta que tuvieron formados a muchos adultos mayores, en una fila aparte, los dejaron pasar, ni siquiera sin revisarles ningún documento, llenaron las asambleas de adultos mayores hasta adelante, sin revisarles ningún documento y fueron a los primeros que dejaron votar y a los primeros… Y sí llegó la demás gente, a la demás gente les ponían restricciones o a los que sí traían QR y les ponían restricciones, les ponían más filtros, pero llenaron sus asambleas desafortunadamente con adultos mayores, a los cuales no les verificaron que fueran militantes. Eso lo viví, lo vi, y además de eso, yo hablo de a título personal, primero como militante y fundadora de este movimiento, en el municipio de Catepec, fui militante desde el gobierno legítimo, fui militante en la formación del partido en el año 2013, y más tarde, hoy fui elegida candidata… Sí, fui parte del primer comité ejecutivo estatal en el Estado de México, fui parte de la primera Comisión de Honestidad y Justicia que había comisiones estatales, es decir, fui parte de la primera dirigencia y me duele, igual que a todas mis compañeras que lo han manifestado aquí, en lo que se ha convertido a Morena. El ideal de Morena no era eso y entendemos que un partido político es una entidad pública donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar políticamente, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con estas prácticas a las cuales nosotros mismos combatimos, que fueron el acarreo y la compra del voto, que es por lo que más combatimos. Entonces, jamás vamos a estar de acuerdo con esto, vamos a poner la sana distancia que tenga que poner con el partido, si es necesario, y vamos a denunciar donde sea necesario, porque no estamos de acuerdo en seguir siendo tapaderas de estas prácticas tan nefastas. Nos duele mucho y especialmente quiero hacer, la violencia que se dio, especialmente quiero hacer una mención por mi compañera, Shaida Ruiz del Río, que es una militante combativa, es una abogada del municipio de Catepec, la cual fue agredida violentamente, golpeada por hombres y mujeres y le pido enérgicamente a las autoridades correspondientes que lleguen a sus últimas consecuencias sobre la agresión que recibió la compañera dentro de las instalaciones donde se iba a llevar la asamblea del Distrito 13, la cual fue reventada por razones igualmente, porque los militantes pedían que no había certeza ni legalidad en la organización de la asamblea, exigían que no se va a llevar a cabo por eso y finalmente a la compañera la terminaron agreviendo. Yo lamento mucho esto, no puedo quedarme callada como mujer y como militante de mi municipio, reprobamos y vamos a hacer las denuncias que correspondan. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marco Antonio González Reyes, diputado federal del municipio de Catepec de Morelos. Justamente cuando nosotros llegamos a Morena, llegamos con una firme convicción de formar un partido formado por ciudadanos que buscan la transformación del país de manera incluyente, pacífica y democrática y esto no lo vivimos hoy en las asambleas de las que fuimos testigos. Por ello, condenamos enérgicamente los hechos de disturbio y las agresiones de las que fuimos testigos, desórdenes durante las pasadas asambleas de Morena en Catepec y en todo el Estado de México. Quienes actúan de esta manera han olvidado uno de los principios básicos del partido, que es respetar la libertad de elección. No estamos de acuerdo para nada en la compra y el acarreo del voto, sobre todo de estos arribistas y oportunistas ambiciosos que por buscar un cargo y perpetuarse en el poder no miden las consecuencias que están ocasionando a la militancia de Morena a un partido tan noble como es el nuestro. Debemos respetar las elecciones, la expresión, la asociación y manifestación de las y los mexicanos. Estamos en un proyecto de transformación, hoy por hoy el más importante en la historia del país. Esta cuarta transformación no puede estar manchada por procesos de este tipo. Exhortamos a los dirigentes del partido para que velen por el cumplimiento de los estatutos y principios, que vigilen los procesos internos y que no se vean afectados por disturbios, que pongan en peligro a la militancia o por intereses personales o la ambición de poseer el poder. Morena debe llevar a cabo sus asambleas distritales de manera pacífica y la elección de sus consejeros debe ser de manera libre, justa, solidaria y fraterna, como lo establece la declaración de los principios del partido. Morena tiene mucho que dar y estamos cerrando el paso, es lo que queremos cerrar el paso, a oportunistas, a ambiciosos, viles, porque esto no es Morena y no estamos de acuerdo en que se siga ensuciando el partido que nos ha costado tanto trabajo consolidar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre, soy, bueno, soy el diputado Juan Pablo Sánchez del Distrito 20, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues también quiero informar muy triste por lo sucedido el día de ayer en nuestro municipio, en las tres asambleas que se tuvieron que llevar a cabo, Distrito 20, Distrito 29 y Distrito 31, las cuales no se realizaron, de igual forma por disturbios y por un mal manejo, tanto en la operación, en la logística. Y bueno, pues, nos queda claro que hay intereses muy ajenos al partido, hay grupos ajenos a Morena que efectivamente están haciendo su trabajo de desprestigiar al partido. Creo que llegó el momento de cerrar filas en nuestro partido. No queremos que se manche, no queremos perredizarnos, no queremos tampoco parecernos ni tantito al PRI y a otros partidos que, bueno, pues en vez de dar un buen ejemplo, dan, se exhiben ante la ciudadanía. Nosotros estamos en total desacuerdo con todos estos actos en donde hubo compra del voto y acarreo y se involucraron, se involucraron otros actores políticos ajenos a Morena. Nosotros ahí tenemos fotos en donde el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, siendo que no es de Morena, operó con los funcionarios municipales en las tres asambleas. Por eso fue que no se llevaron a cabo, estamos tristes, decepcionados por lo que está pasando en el partido, pero vamos a luchar para recuperar la democratización en nuestro partido y que las cosas se hagan de manera limpia y conforme al estatuto. Muchas gracias. Pues ya con esto terminamos, compañeros. No podíamos dejar de pasar esta denuncia de lo que sucedió este domingo en la quinta circunscripción, en donde es lamentable todo lo que sucedió y decirle a la militancia, a los ciudadanos, que nosotros no participamos, pero tampoco podemos no denunciar lo que sucedió este domingo. Estamos luchando y vamos a seguir luchando porque en Morena se quiten esos lastes por los que tanto luchamos nosotros por eliminarlos. No podemos permitir que se estén permeando en nuestro partido. Pues muchísimas gracias por la atención a todos ustedes. Gracias.